Hasta el momento es notable el avance del proyecto federal de la carretera que comunicará Valle Nacional con San Felipe Usila, una obra que tiene motivados a los habitantes de los pueblos intermedios no solo porque ahora tendrán un acceso modernizado, sino que también ha generado derrama económica con la mano de obra local. Para muchos, este proyecto es un sueño anhelado, pues asegura don Marcos Lara, contralor del Comité de Obra, que desde hace 14 años estaba buscando la modernización de este camino, algo que se veía complicado a pesar de las puertas que en su momento estuvieron tocando y fueron ignorados por gobiernos anteriores, sin embargo dijo que hoy ya es una realidad. Pues ahora sí, los pueblos están muy contentos de que ahora sí se cumplieron los sueños de tantos años, tenemos más de 14 años de estar luchando y gracias al gobierno actual que sí nos tendió la mano con esta obra y nos sentimos orgullosos, contentos de ver ahora sí iniciado el tramo, el camino y ahorita llevamos un avance de... estamos cerrando ahorita un kilómetro de lado, ahora sí a todo lo ancho y más la cuneta y aparte ya se va a... esta semana se va a complementar el otro kilómetro para cerrar los dos kilómetros de avance de aquí del punto donde se inició hasta allá lo que es por hoy, por ahorita sí, dos kilómetros. Y es que no es para menos que exista tal motivación, ya que para ellos este nuevo acceso dará facilidad para moverse con mayor agilidad en sus actividades diarias, como les en la agricultura y ganadería, pues resaltó don Marcos que en esta prodigiosa región existe una gran variedad de cultivos, lo que facilitará a los productores mover sus productos y que no se les eche a perder como en años anteriores. Y también sembramos así este frijol, ahora lo que es el otro, como es el producto, el mamey, el cacao, bueno de todo, gracias a Dios, gracias a Dios de que tenemos esta región, es muy fértil, una zona muy lluviosa y nos da de todo, de todo, desde la naranja, la pomela, el mamey, de todo y para nosotros todo se ha echado a perder, todo se ha echado a perder porque no hay como sacarlo, los caminos estaban demasiado deteriorados, los carros grandes no entran, a veces hay que trasladarlo a espaldas, costales, de maíz, de producto, de café, de todo y ahorita, ahora sí, como les sigo diciendo, nos sentimos orgullosos de que ya el camino va para allá y primero Dios, ya estamos, ya se arrancó la obra y estamos avanzando y ya lo que, y gracias también al gobierno porque tenemos fuente de ingreso. Y es que en esta región de maíz y café se han sumado otros productos como los cítricos y frutas exóticas, los cuales tienen demanda en muchos lugares que ahora podrán contar con estas cosechas en tiempo y forma. En lo que respecta a la mano de obra, resalto que actualmente son 100 personas las que están laborando en la construcción de caminos, todos ellos originarios de Arroyo de Banco, San Lucas Arroyo Palomo y San Juan Palantla, lo que ha generado confianza para que el proyecto de los cuatro kilómetros de pavimentación culmine antes de la fecha esperada, que es en el mes de diciembre. Con información de Alejandro Morales para TVBus, Claudia Ortega.